Vale, bueno pues nada, continuo con la campaña de este juego, continuo con este juegazo, con el Dragon's Dogma de Dark Arisen Y ahora lo que he hecho, bueno, lo último que he estado haciendo, que he estado haciendo era ir a... He estado haciendo una misión, lo de... bueno, voy a abrir el mapa He estado haciendo esta misión, tengo que ir aquí para ver que ha pasado a la tía esa, la curandera del pueblo, no me acuerdo como se llama Que ha desaparecido, ha ido a buscar un remedio para la enfermedad, para mi enfermedad, lo del dragón, el rollo ese Y ha desaparecido y tengo que ir a investigar lo que ha pasado Me quedo por aquí y aquí lo que he hecho ha sido volver al pueblo para cambiar a mis peones y cambiar y equiparme, mejorarme la equipación y eso Y... porque he visto que aquí se incrementaba la dificultad Entonces lo que he hecho ha sido eso, volver al pueblo, he cambiado a los peones, he cogido a estos dos Que bueno, las habilidades que son de nivel 13 y los otros que llegan eran de nivel 6, con lo cual se me habían quedado un poco, pues eso Debiluchos Y bueno, las habilidades que tienen estos dos, pues he estado viéndolas y están bien Pero vamos, que vaya nombres les han puesto, a la tía le ponen Sloth como el de los Goonies y al otro Legolas Viva la originalidad No es el que viene a la capital, no jodas Ya lo sé Bueno, y aquí es donde me quedé Sobre esa... Esa montaña Yo aquí seguro que me salga algo Vale 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 Fue Vale Que Que ¡Oh! Daño a todos muertos Joder, más todavía Uta con los lobos Vale, ahora me falta uno ¿Qué coño hace este gilipollas aquí? ¿Qué es eso? Más lobos Joder Vale, voy a ir por la noche Voy a guardar ahora en cuanto me cure Vas todavía, no jodas Pero esos son Que locura Joder ¡Vamos! ¡Aquí tu lado! Esta calle no tiene mucho más Estoy en camino Muy bien Muchos vivos fueron terminados por caer de demasiado grande ¡Vamos a mantener la vida de esos bancos! ¡Muy! ¡Uy! ¡No! 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 Joder, más todavía, yo está mirando más, por de puta. Vale, vamos. El tío este se va corriendo muy subnormal. Vale. No veo una mierda, pero creo que por aquí vamos bien. Mapa. Sí, hay una bifurcación aquí, pues tengo que ir por aquí, por la izquierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora hay que curarme, curativos, como de salud, combinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, creo que por aquí voy bien. Y además es que no se ve nada por la noche. Vale. 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 Vale, muy bien. ¡Suscríbete! Vale, y este es el camino ¡Suscríbete! 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 ¡Alt in the sky! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¡Vale, la diaria! ¡Suscríbete! ¡No esperaba, no te preocupaba! ¡No esperaba por ti! ¡Plstoffas, un granamos! ¡Suscríbete! ¡Oh, sorprete que al Bergafuá con el dragón! ¡Lar faire 찍erme! Si tú acumbres me, exceptuja queALL ¡Si se pasaros más fáciles con tu lado izquierdo! ¡Es solo aprender a hacer en este truco! ¡Zú encontré aoner! Vale, tengo que escoltarlo, supongo Ah, no No, no, no Vale, el camino imagino que será por la luz Te encontré que seguir esa luz que veo que hay al fondo Digo yo, vamos Hay un bicho ahí, gigante Estoy escuchando pisadas Voy a guardar Hay un gigante, hola Bueno, lo que es esto, Forrest Let's head this way The wood is uncommon dense Almost as if it means to hide all the way There's a place rich in valuable resources To block our path Leave it to me El tío este, mongolo, siempre va por delante No se morre Hostia, veneno Qué cojones Qué es eso Oh no Ah, son arañas De puta Vale, no puedo alcanzarlas Vámonos, vámonos Qué cojones Qué cojones están los lobos Qué cojones Tía, caray Ey Y el chumbro normal este Al arquero este Lo voy a cambiar En cuanto pueda Porque es un subnormal El tío va a su rollo Más lobos Más lobos Más lobos Y aquí están Bueno, y si nos movemos Bueno, y si nos movemos ya Sería la hostia Vale, a mapa Vale, el mapa no se ve una mierda Yo tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Imagino A puta Putas dañas Vale, el mapa no se ve una Vale, el mapa no se ve una Vale, por aquí no puedo seguir Me parece Siguiente luz Vale, el mapa no se ve una Comfortable aquí, mágica o algo similar Vale, eso va bien Esas cosas van de puta madre Para mejorar la Las armaduras y eso Vale Vale, ahí hay una casa O algo así La estoy viendo desde aquí Voy a marcar la La misión Sí, esto ya está Aquí nadie se ha Entras al fondo del bosque Vale Ahí hay una casa Ahí al fondo Vale La verdad es que si Niele No la noto Porque como es de noche Vale Voy a guardar Antes que nada Luego Venga Sujía Sigue ¿No? ¿No? Seguimos Ve ¿Es que? ¿Es que? ¿ Es que? ¿Es que? ¿Es que? Esto parece un golem, vamos a ver. Es un golem encorvado. Esto parece un golem encorvado. Es como si el... Es un golem encorvado. Vale. Vale. Otro bicho de estos. ¿No? ¿Y qué es eso? Vale. Vale. Debo el pegador. ¿Qué es esa mierda? Vale. Vale. Esto no es. Tengo que... Voy a tener que hacer limpieza dentro de poco. Será esto o algo de esto. Cierra otro seminario. Que evite un brillo tenue. Combínalo con otros materiales para que haya algo de utilidad. Combinar. Vale. Ídolo de 11. Vale. 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 Vamos. Vamos a ver. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la de sus bosques? ¿Oh? ¿Una gran mujer y vieja? Quizás la podrías haber visto. ¿La deuda? ¿Una gran madre? ¿Tu gran madre? ¡Sí! ¿Dónde podemos encontrarla? Yo le voy a pedirle a su ayuda en un poco de malo. ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? Como todos deberían. ¿Qué tal? ¿Sabes lo que es el dragón? ¿Puedes leer el dragón? ¿Puedes leer el dragón? ¿Puedes leer el dragón? A ver también. ¿Una gran madre? ¿Se encuentran la verdad? ¿Una gran madre? ¿Dónde está la verdad? ¿Se encuentran la verdad? ¿Se encuentran la verdad? ¿Se encuentran los heredos? Te dejaremos en paz para regresar a nuestra ciudad. Vaya mierda de información. Me siento más familiar con esta cuesta ahora. He aprendido lo que hacer en esta cuesta. Esto parece interesante. ¿Qué es lo que nos ha pasado? De alguna manera se ha mudado. Nena, sus objetivos se han cumplido. Ella parece bastante orgullosa. Vale, hablar Pues no me ha aclarado nada esta, no me fío tampoco De la niña esta Seguro que es la abuela disfrazada Si ahora tengo que volver a la aldea me parece Y esta se pira sola Tengo que volver a la aldea me parece A hablar con el del pueblo, al jefe del pueblo Esta zona ya está descubierta Vale, es que Esto lo jugué, la primera vez que empecé el juego Esto lo jugué Y me parece que tienes que ir rompiendo Cacharros Y son los que generan la broma Y se va disipando Por eso en el mapa no veo una mierda Voy a tener que empezar a Bueno, cuando llegue el pueblo voy a tener que hacer limpieza de mierda Yo, yo le voy a tener el juego No me parece alegría No me parece que no me parece que en el pueblo No me parece que en el pueblo No me parece que en el pueblo Talería Llegaría Y el pueblo No me parece que no me parece Amos En el pueblo Churso Como El pueblo Esto parece interesante Van doble ¿Y esto? ¿Y por qué no lo puedo usar yo? ¿Para quién es? ¿Esto quién lo usa? Joder Igual tengo que aprenderlo o algo así Es que de hecho ninguno puede usarlo y los tres son clases diferentes Vale Creo que estoy al lado del polvo Goblins Goblins ¿Y qué es eso? Los crags y los perros se encuentran para escoger toda la tierra de la maldad ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a encontrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Goblín! ¡Suscríbete! Un encampamiento en la cerca de nosotros ¡Esto parece interesante! Vale, pues ahora estoy en el camino al pueblo ¡Hola! Vale, pues sí, estoy de hecho justo al lado del volado, del volado del principio. Vale, pues sí, estoy de hecho. Quina está seguro. Agradecimientos a la Hidrón. Agradecimientos a la Hidrón. Si acta la Hidrón, es solo porque la preocupación se muestra la sensación. Ella es como tú, siempre se haces sin pensar sin tener mucho pensamiento. Más como la maldad de la Hidrón, lo que hace la Hidrón es mi. Nivel 15. Vale. El GPT se ha tranquilizado. Qué observador eres. De verdad. Vale. Voy a echar un vistazo rápido. A ver si hay... No. No hay misiones en el tablón. Yo creo que he hecho eso. En la... En la ciudad ya... Esta ya he terminado las misiones. Creo que no tengo ninguna más para hacer. Voy a ver a la quina esta, a ver qué me cuenta. Que debería estar por aquí. De hecho, tengo la carta que he encontrado. Y se la tengo que... Se la voy a dar. Si no está. Estará por el pueblo, solamente. Bueno, y ahora lo que haré también es... Vender... Eh... Que estoy solo he cargado. Desechar cosas que... Bueno, no estoy solo he cargado todavía, pero... Pero empiezo a estarlo. Ah, mira. Está aquí. Vale, lo mismo. Vale, lo mismo. Vale. Y lo que quiero es... Lo de darle la... La carta. Pero es que lo tengo la... Ah, sí. Dar. La tela. Me gusta... Recupera mucho energía y salud. Vale. Pensaba que tenía la opción eso. De darle la... Es que no sé qué puedo hacer con la carta esa, de hecho. Pues... Ehm... Este anormal lo voy a cambiar ya... Ya mismo. No. En este... De pagodilla. Vale, bueno, pues ahora lo he dicho Lo que haré será Ligerar equipo Vender cosas Quizá cambia los peones que he subido de nivel Y si puedo conseguir peones de mayor nivel Pues mejor todavía Y no sé qué más hacer Creo que aquí ya he terminado Con lo que tenía que hacer ¿Y esto? Tablón de misiones Silla del saber Ah, vale, la silla del saber es para Aquí puedes sentarte con tu peón Y le puedes decir Puedes cambiar su personalidad Un poco Para que actúe de un poco como Tú quieras Que esté más preocupado de ayudarte Por ejemplo en la batalla O de enfrentarse a los enemigos Y todo eso Eso era Eso en las tabernas se puede hacer Vale, yo lo de aquí he terminado Como digo Con lo cual lo siguiente que haré será La misión principal Que es Ir a donde la capitana esa Para llevar la cabeza de la serpiente Y creo que tengo que ir aquí Y también me gustaría más Explorar más esta zona El bosque este de la bruja Y esta zona de aquí Pero bueno Ahora seguramente iré a eso A hablar con la capitana A ver qué me cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video